saludos chicos chicos y al momento de instalar windows 10 o 11 en sus últimas versiones en su computador lenovo acer hp asus entre otras marcas te aparece el siguiente mensaje no se encontró ninguna unidad para conseguir un controlador de almacenamiento aquí te tengo la solución más rápido fácil y sencilla he visto varios tutoriales donde dice que la solución es descargar que si es un drive no sé de dónde que si de la intel que si de la hp que si de la lenovo que si no creas el pendrive boteable bien que no sé qué bueno esta es la solución más fácil rápido y sencilla obviamente esta solución aplica a la mayoría de los computadores no al 100% para que no digan que estoy vendiendo humo aquí en este canal vamos ahora sí a la acción voy a mostrar la falla en vivo y directo para que vean que efectivamente funciona este método en los computadores que les acabo de indicar voy a iniciar a través del pendrive boteable obviamente ya preparé mi pendrive iniciar a través de él no va a estar en vivo y directo voy a acelerar la cámara viene le voy a dar siguiente acepto siguiente y aquí me aparece el mensaje ahora bien cómo se soluciona apago el computador y voy a ingresar en la bios de este equipo bien apague el equipo ahora procedo a encenderlo nuevamente y voy a ingresar al avión para modificar un parámetro si usted no saben cómo ingresar a la bios o sacar el book manager de su computador para que seleccione el dispositivo de almacenamiento donde quieran iniciar pues tengo el vídeo tutorial donde explico cómo hacerlo según la marca de su computador te voy a dejar el link directo en la descripción procedo a encender el este computador en este caso específico puede entrar con la tecla f12 al bios y al book manager puede entrar con la f12 ya vamos a utilizar esa opción tengo una lenovo idea pack 5 ahora cuál parámetro voy a modificar en la sección configuración hay una opción muy interesante que me dice intel b de vaca m de mamá de de daniel controlador tan inglés le va a aparecer la opción activado yo procedo a darle enter y le voy a voy a seleccionar la opción dice y vol desactivado enter y ya me habilita una opción correspondiente que es el controlador sata mode vamos a ver ahora yo voy aquí a la opción salir con presión a la tecla f10 de esta manera para salvar los cambios seguidamente cuando yo salgue los salve los cambios voy al book manager y voy a seleccionar el pendrive boteable para que inicie a través de él recuerde si no saben cómo sacar o utilizar el book manager pues tengo el vídeo tutorial donde explico cómo hacerlo según la marca de su computador en este caso aplica con la tecla f12 voy a darle yes y le digo f12 y vamos todo está en vivo y directo para que sepan que o certifiquen que efectivamente funciona el método que le estoy aplicando si no me aparece de inmediato le explico otro truco esperemos espera unos segundos si no le aparece de inmediato aquí lo tengo no me aparece el pendrive boteable en las opciones de inicio por consiguiente yo voy a hacer lo siguiente pero el pendrive lo tengo y lo vuelvo a colocar esto sucede rara vez pero por si acaso a ustedes le aparece de esa manera ya me apareció el dispositivo de almacenamiento que el pendrive donde tengo el instalador de windows en mi caso 11 y voy a seleccionarlo para que inicie a través de él vamos a darle enter y espero vamos a ver si efectivamente me vuelve a aparecer el mensaje o si se solucionó el problema ahora seguidamente yo le voy a dar el botón siguiente voy a enfocar un poco mejor y está un poquito más oscuro siguiente y le digo instalar ahora y viene personalizada instalar solo windows avanzado y ya tengo los distintos dispositivos de almacenamiento en este caso de una ccd que está dividido en varias particiones porque ya tiene un vídeo instalado ya puedo empezar a eliminar e instalar el windows de mi preferencia en este caso yo tengo windows 12 recuerden lo vieron por este canal soy jose peña tutoriales tecnología y soporte técnico para ustedes like comenten comparte y suscríbanse al canal chau hasta la próxima